¿Estás buscando una serie para viajar desde el sillón y maratonear este fin de semana? Bueno, agendate esta que te voy a pasar. Se llama Generación 56K y transcurre en Italia y en dos tiempos. Por un lado la historia de los 90, cuando llega Internet a una isla del sur de Italia y también a la vida de los protagonistas. Y por otro lado, 20 años más tarde, también Internet los vuelve a cruzar, pero a través de una aplicación de citas. Es una comedia romántica ágil que nos hace viajar por Italia y también viajar en el tiempo. Apta para nostálgicos, son 8 episodios de media hora. La encontrás en Netflix y si la ves, contame.